¡Hola mis chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Y por si aún no me conocen, están aquí en mi canal por primera vez. Me presento súper rápido. Yo soy Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos sobre la belleza, cultura coreana en español. Así que espero que se suscriban aquí en mi canal para que yo pueda ser la coreana favorita de ustedes y para que ustedes sean los primeros en ver mis nuevos videos. Entonces, hoy día no voy a alargar mucho la intro porque nos espera un día muy muy divertido. Como vieron en el título del video, vamos a tener una cita. Una cita muy muy especial. Como son las citas normalmente aquí, entre enamorados, entre parejas, entre casi algo. Yo misma voy a tener una cita hoy con un coreano. Hoy día voy a pasar todo el día con él. Vamos a tener una cita full day. Vamos a visitar varios lugares aquí en Seúl. Estos lugares son especialmente muy conocidos como lugares para citas, para salir a divertirse. También son uno de los sitios más famosos donde hay toda la tendencia a moda, belleza. Así que hay mucho que ver, mucho que divertirnos. Entonces, vamos a irnos a encontrarnos con nuestro chico de la cita de hoy. ¡Adiós! Bueno, ahora sí nos encontramos en el lugar donde vamos a empezar la cita de hoy. Estoy esperando a nuestro chico. Seguro ya quieren saber quién es. Me encuentro en TDP, donde se realizan muchas exhibiciones, muchas presentaciones. De hecho, hoy vamos a empezar esta cita viendo una exhibición. Y antes que venga nuestro chico, les voy a contar un secreto. Al final de la cita, si es que me ha gustado esta cita, le voy a dar un abrazo. Y si es que no me ha gustado la cita, le voy a dar la mano para saludarlo así. Entonces, que pase nuestro chico. ¡Hola! Hola! Hola! De hecho, nuestro chico no habla mucho español, está aprendiendo. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de coreano. ¿Jumbridé셨나요? Ah, ¡ah, 완전 준비됐o! ¿Oner el rey deguid? Sí, ¡wanzan 기대돼요! ¡Ah, ¿정말lo? Sí. Bueno, vamos a una charla de la cita de hoy en la cita. Sí. Ahora, ¿qué pasamos aquí? ¡D ну, dao! ¡D andamos a la vaca! Hace mucho calor, entonces nosotros de una vez vamos a entrar a ver la exhibición. ¡Adiós! ¡Adiós! bueno chicos y ya terminamos de ver la exhibición lamentablemente no nos dejaron grabar adentro pero estuvo muy muy divertido sí 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 estaba muy divertido así que ahora nos vamos a ir a otro lugar para poder ver un poquito más que hay por aquí ya les estamos sí y vamos a ver unas cositas porque de hecho donde mon esta zona es muy famosa que tiene toda la tendencia a toda la última moda de aquí de corea vamos a darnos unas vueltas por aquí porque aquí de hecho hay muchas ropas muchos accesorios cosas para ver vamos a hacer al shopping también venden así prendas como estilo uniforme estilo idols como veo con y por fin llegamos al segundo lugar donde vamos a tener nuestra cita ya terminamos de ver la exhibición hemos dado unas vueltas para ver lo último de la moda de tendencia aquí en corea y ahora vinimos a son su cerca al sol sub soul forest que de hecho aquí es muy muy famoso porque muchas parejas vienen para tener sus citas y aquí hay una calle especial de puras cafeterías tenemos sed y estamos cansados entonces vamos a sentarnos a tomar algo y a conversar vamos a ver 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 Bueno, le voy a preguntar algunas cosas sobre él. Aden. Nombres internacionales Aden. El nombre internacional es Aden. Es que es lindo. A además de qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Te doy bien. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿20? 20 20 Exacto 20 20 20 20 20 Yo tengo 22 Yo tengo 22 Así que yo le llevo por dos años Es muy duradísimo Es muy duradísimo Es muy interesante Es muy interesante Es muy interesante Es muy interesante Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Es mi primera vez que estoy saliendo con una persona más joven que yo La gente hace mucho más de mi Avem una persona más que yo Un beso Es un placer No, no, no ¿Tú qué te preguntan? ¿Cómo fue tu primera impresion? ¿Tú decidas me? ¿pr. qué te sentes? ¿Pula que te sentes preso? ¿Pula a Jasonra? ¿Pula ayer personal? ¿Pula ayer personal? ¿Pula? ¿Pula ayer personal? 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 No, no No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!